¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente. Qué gusto es tenerles una vez más aquí en el programa Talk. Esperamos que las clases del día de hoy estén muy dispuestos, muy contentos, muy receptivos, porque vamos a tener un repaso. No se olviden que los días viernes estamos dando una serie de programas en los cuales estamos tomando temas que hemos estudiado casi al inicio cuando iniciamos esta nueva temporada de Talk, temas básicos. Vamos a volver a revisar para todas aquellas personas que necesitan un poquito más de refuerzo. Y hoy día viernes lo vamos a hacer. Vamos a revisar un poco de esas cosas que son básicas, pero que son buenas repetirlas. Vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes vayan recordando eso que ya hemos aprendido. Pero, como es nuestra costumbre, antes de iniciar la clase solemos hacer un repaso de la clase anterior. Y lo que habíamos revisado anteriormente es los comparativos. Habíamos visto algo de los adjetivos comparativos. Así que tomen nota de lo que vamos a practicar, a repasar en este momento. Miren, y eso es un tema que estamos tratando. En la próxima clase también vamos a reforzar un poco más sobre este tema, ya que lo habíamos visto de manera introductoria. Y vamos a revisar algunos ejercicios que nos ayudan a recordar lo que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, vamos a dar lectura al siguiente ejemplo. Vamos a comparar dos cosas y para eso vamos a utilizar un adjetivo, adjetivo, como lo habíamos visto en la clase anterior. Los adjetivos se los utiliza para comparar. Miren este ejemplo. Ok, observen, ahí tenemos, bueno, una chica está en el computador y dice, I, dice, well, chatting online is more interesting than making a call. Chatting online is more interesting than making a call. ¿Qué es lo que estamos aquí haciendo? Estamos comparando chatting, que quiere decir charlar en el computador, chatting online, estamos comparando con making a call, con hacer una llamada. Y miren que para este caso estamos utilizando el adjetivo interesting. Chatting online is more interesting than making a call. Entonces, chatear en el computador es más interesante que hacer una llamada de teléfono. Pero observen que en este adjetivo estamos utilizando la palabra more, ¿sí? Eso habíamos mencionado en las clases, bueno, en la clase anterior, que cuando tenemos un adjetivo que es muy largo, sí, utilizamos more. Pero, ¿qué sucede cuando los adjetivos son cortos? Utilizamos otro tipo de conectar o de utilizar el adjetivo. Pero échenle un vistazo a este adjetivo que vamos a revisar. Dice, social networks are more popular. Miren, popular. Social networks are more popular than TV. ¿Qué estamos expresando en esa oración? Nuevamente estamos utilizando un adjetivo, en este caso popular, que da la casualidad que en inglés y en español significan lo mismo. Más popular. O sea, es más común. Casi la mayoría lo usa. Dice, las redes sociales son más populares, o sea, más comunes, ¿sí? Que la televisión. And that's a fact. De hecho, es verdad, ¿no es cierto? Las redes sociales es más popular que la misma televisión. So, social networks are more popular. Observen que estamos utilizando este adverbio more. Dice, más, más popular. Pero ahora vamos a comparar estos dos adjetivos con un adjetivo diferente. Es un poquito más cortito. Observen el adjetivo que está de color rojo ahí. Vamos a comparar la Tierra y Marte. Tierra en inglés se dice Earth. Earth. Y Marte se dice Mars. Mars. Entonces, al comparar los dos decimos que The Earth is bigger than Mars. La Tierra es más grande que Marte. Y observen que aquí el adjetivo es big. No hemos utilizado la palabra more. No se dice more big. Se dice bigger. So, the Earth is bigger than Mars. La Tierra es más grande que Marte. ¿Sí? Vamos a ver otro adjetivo. Miren, en este caso tenemos el adjetivo easy. Easy, que quiere decir fácil. Miren, no estamos diciendo more easy para decir más fácil. Estamos diciendo easier. A car is easier to drive than a bus. Dice un carro es más fácil, más fácil de manejar que un autobús. So, a car is easier to drive than a bus. So, that's easier to drive. Ok. Y con esta revisión estamos dando un poquito, dándoles a ustedes esta curiosidad de cuándo utilizo la palabra more y cuándo utilizo la palabra, la terminación ER que habíamos tratado en la clase anterior. Así que no se pierdan, la próxima clase le vamos a dedicar un programa completo a saber cuándo utilizo more y cuándo al adjetivo le pongo la ER al final para comparar. No se pierdan el programa de la siguiente clase. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es una revisión. Vamos a ver un topic review. Y miren lo que vamos a revisar para que no se olviden. So, today's class is a topic review. ¿Y qué quiere decir topic review? Bueno, ustedes ya saben que quiere decir una revisión o una reestudiada de un tema, de un tópico. ¿Cuáles son los tópicos o los temas que vamos a revisar hoy? Es how about you, how about you, y las wh words. Así que vamos al pizarrón un ratito y a indicarles qué era esto del how about you. ¿Ok? Ese es el tema que vamos a empezar revisando. Dos temas vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué es how about you? Primero, no quiero que se confundan con esto. ¿Ok? How are you? Suele dar la confusión esto. Solemos confundir el how are you con el how about you. How are you, lo confundimos con how about you. ¿Ok? Observen que aquí tengo, miren, diferente, muy diferente. Aquí dice, ¿cómo estás? Y how about you es una expresión que la utilizamos en inglés, ¿sí? Para decir lo mismo que esto. And you. Sabemos que and you quiere decir, ¿y tú? How about you? Es lo mismo que decir, ¿y tú? Una traducción podría ser como, ¿y qué hay de ti? How about you. ¿Y cuándo se utiliza how about you? Es muy común que esta pregunta se la utilice cuando no queremos repetir algo que nos ha dicho la otra persona. Por ejemplo, alguien nos saluda y nos dice, hola, ¿cómo estás? Dicen, ay, how are you? Y para no volver a repetir la pregunta, how are you, repetimos, how about you. Voy a ponerles otro ejemplo. Miren. Voy a decir, por ejemplo, do you like pizza? Miren, alguien nos pregunta esto. Alguien dice, do you like pizza? Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? La otra persona responde y dice, yes. Oh, I'm sorry. Yes. Y para no volver a repetir esta pregunta, para no decir esto. Do you like pizza? Do you like... Para no volver a repetir, miren, esta pregunta que ya está acá y realizarla nuevamente aquí, vamos a utilizar la expresión, how about you, porque aquí quedaría algo así. ¿Te gusta la pizza? Do you like pizza? La otra persona dice, yes, sí. ¿Y tú? O, ¿y a ti? O, ¿y qué hay de ti? Entonces, para no volver a repetir esta pregunta acá, es que utilizamos la expresión, how about you? You, no se olviden, ¿qué significa how about you? Es como decir, ¿y tú? O, ¿y qué hay de ti? O, dime tú. ¿Ok? Así que vamos a revisar algunos ejemplos y quiero que pongan atención. Vamos a ver el primero. Y como les había mencionado, sí, vamos a revisar el tema, how about you. ¿Qué significa? Significa, ¿y tú? O, ¿y qué hay de ti? Veamos el primer ejemplo. Ok, observen ahí, tenemos, se están saludando dos amigos y le dice, hello, how are you today? Que quiere decir, hola, ¿cómo estás tú el día de hoy? How are you today? ¿Qué le responde la otra persona? Pues vamos a ver. Miren, le responde, fine, how are you today? Como que es muy repetitivo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner en lugar de how are you today, vamos a utilizar how about you. Y la conversación me quedaría así. Miren, practicando la conversación, una persona le dice, hello, how are you today? La otra persona le responde, fine, how about you? Le dice, estoy bien, ¿y tú? O, ¿y qué hay de ti? Observen que para evitar escribir la misma pregunta, utilizamos how about you. Veamos otro ejemplo. Miren, están en un colegio, se encuentran los amigos y bueno, ahí entre los amigos se encuentran nuevas personas, ¿no es cierto? Y dice, are you a student? Dice, ¿eres estudiante? Vamos a ver qué le responde la otra chica. Le dice, yes, are you a student? Observen que las dos preguntas se están volviendo a repetir. Qué monótono, ¿no es cierto? No queda bien que la una le diga, are you a student? Y la otra persona le dice, yes, are you a student? Como que está muy repetitivo. Y para este caso, pues vamos a utilizar la expresión que estamos aprendiendo el día de hoy y queda de ella la conversación así. Are you a student? Are you a student? Oh, yes. How about you? Entonces miren cómo le dice, ¿eres estudiante? Oh, sí. ¿Y tú? ¿Y qué hay de ti? How about you? Observen que estamos evitando repetir la misma pregunta. Veamos otro ejemplo. Ok, dos amigos se encuentran ahí haciendo ejercicio y miren lo que la chica le pregunta, le dice, do you exercise in the mornings? Do you exercise in the mornings? Le dice, tú haces ejercicio en las mañanas. Do you exercise in the mornings? Vamos a ver qué le responde el chico. Yes. Do you exercise in the mornings? Observen qué está pasando aquí. Tenemos que las dos preguntas se están repitiendo. Entonces miren que tenemos las dos preguntas ahí, como que no quedan, ¿no es cierto? Que una persona le diga, do you exercise in the mornings? Oh, yes. Do you exercise in the mornings? Entonces, para evitarnos repetir la misma pregunta, vamos a utilizar la expresión. ¿Qué es? ¿Cuál es la expresión? Es... La expresión es, how about you? Do you exercise in the mornings? Oh, yes. How about you? How about you? Entonces dice, ¿te haces ejercicio en la mañana? Oh, sí. ¿Y tú? Oh, y sí. ¿Y qué hay de ti? Dime tú. Vamos a ver otro ejemplo más. Miren, dos amigos están en una fogata y le dice, can you play the guitar? Can you play the guitar? ¿Puedes tocar la guitarra? Vamos a ver qué le contesta el joven. Dice, no. Can you play the guitar? Observen que las dos preguntas son las mismas. Miren, y ahí tenemos de color rojo las dos preguntas. Entonces, no, como que no queda muy bien repetir las dos preguntas, ¿no es cierto? Can you play the guitar? No. No. Can you play the guitar? Entonces, vamos a variar un poquito la conversación y vamos a utilizar la frase. ¿Cuál frase es? How about you? So, can you play the guitar? Oh, no. How about you? Entonces dice, ¿puedes tocar la guitarra? No. ¿Y tú? Oh, ¿y qué hay de ti? Y veamos el último ejemplo. Miren, los amigos se encuentran en el colegio y le dice, Did you go to the concert yesterday? Did you go to the concert yesterday? Dice, ¿fuiste al concierto el día de ayer? Did you go to the concert yesterday? Vemos que le contesta la chica, le dice, no. Did you go to the concert yesterday? Le dice, no. ¿Fuiste al concierto? Miren como que se repiten las preguntas, ¿no es cierto? Entonces, queda mal volver a repetir la misma pregunta. Y ahí tenemos de color rojo para que ustedes se den cuenta. Observen que está de color rojo. Miren, did you go to the concert yesterday? No. Did you go to the concert yesterday? Muy repetitivo. Entonces, vamos a utilizar la frase que estamos recordando. Quedaría, how about you? Did you go to the concert yesterday? Oh, no. How about you? How about you? Ok. Bueno, ese fue un tema que lo estamos haciendo a acuerdo a todos ustedes aquí, ¿sí? De el how about you. Que significa, ¿y qué hay de ti? Y dime tú, o y tú. Pero lo que vamos a ver en este momento, a recordar un poquito, es las palabras WH. Quiero que vengan un ratito al pizarrón. Les voy a indicar, hacerles de acuerdo, más bien dicho, por qué se denominan palabras WH. WH words. Aunque hay algunas, son bastantes, ¿no es cierto? Pero, en la clase del día de hoy vamos a recordar unas cuantas, nada más. Cinco nomás, ¿ok? Se las denomina WH, esto es W, que quiere decir WH, words. Palabras WH, porque todas tienen la WH. Observen, miren esta. What tiene la WH y la H. Observen esta. Where tiene la WH y la H. Miren. Why tiene la WH y la H. Who, la WH y la H. When, la W y la H. Entonces, se las denomina WH, palabras WH, porque todas tienen WH. Y vamos a recordar en esta clase, ¿sí? Qué significa what, where. Where. Bueno, why el día de hoy no la vamos a ver, sí, no la vamos a ver, pero sí vamos a ver who, when y otra más. Así que vamos, sin perder más tiempo, a revisar un poquito de las WH. Ok, WH, words, que significa palabras WH. Y miren este primer ejemplo. Miren, y ahí nos hace la pregunta el joven sosteniendo el celular y dice, what is this? ¿Qué quiere decir eso? What is this? Vemos la respuesta. It's a phone. Dice, es un teléfono. What is this? ¿Qué es esto? Es un teléfono. Entonces, la palabra what quiere decir qué, qué, qué. Y hace referencia a las cosas. Dice, ¿qué es esto? Es un teléfono. What is this? It's a phone. Veamos otro ejemplo. What's that next to the board? So, what's that next to the board? Estamos en una aula de clase y hacemos la pregunta, what's that next to the board? Veamos la respuesta para analizar qué estamos diciendo en esa oración. What's that next to the wall? It's a calendar. Es un calendario. Entonces, la pregunta diría, qué. ¿Qué es eso cerca del pizarrón? ¿Qué es eso cerca del pizarrón? So, what's that next to the board? So, what's that next to the board? It's a calendar. Ok. Entonces, ya hemos recordado que la palabra what quiere decir qué. Vamos con otra WH. Where. Y espero que no se hayan olvidado qué significa esta palabrita where. Where are your parents? Dice, where are your parents? Veamos la respuesta y vamos a analizar qué quiere decir esta palabra where. Where are your parents? Parents. They are at home. They're at home. Si dice la respuesta están en casa, la pregunta diría, dónde están tus padres? Where are your parents? Parents. So, where are your parents? They are at home. Entonces, la palabra where hace referencia a lugares y quiere decir dónde. Where are your parents? Veamos otro ejemplo. Where do you go after class? Where do you go after class? Revisemos la respuesta. So, where do you go after class? I go to the library. Dice, voy a la biblioteca. Entonces, la biblioteca es un lugar. La pregunta diría, dónde tú vas después de clase? Dice, where do you go after class? I go to the library. Entonces, where quiere decir dónde. Y hace referencia a lugares. Vamos con otra palabra WH para que no se lo olviden. A ver si se acuerdan qué significa esta. When. Ahí tenemos la palabra when. Se pronuncia así, when. When do you do your homework? When do you do your homework? Veamos la respuesta. At night. Observen que la respuesta dice, en la noche. En la noche. Entonces, la pregunta dice, ¿cuándo haces tu tarea? ¿Cuándo? ¿Cuándo? When do you do your homework? At night. En la noche. When hace referencia al tiempo. Veamos otro ejemplo. When is your birthday? So, when is your birthday? Veamos la respuesta para analizar qué quiere decir esa pregunta. En July. Dice, en julio. When is your birthday? La pregunta diría, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? En julio. En July. So, when is your birthday? En July. Entonces, when hace referencia al tiempo. Veamos otra WH. Esta está súper más fácil. Miren que dice, who is she? Who is she? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Veamos la respuesta y vamos a contestar. So, who is she? She is my teacher. Dice, es mi profesora. Entonces, la palabra who se pronuncia así, who. No se dice was, se dice who. Quiere decir, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es ella? Who is she? She is my teacher. Dice, ella es mi profesor. Veamos otro ejemplo. Who do you live with? Who do you live with? Veamos la respuesta y vamos a analizar con la pregunta. A ver, ¿qué queremos decir en esa pregunta? La respuesta dice, I live with my parents. I live with my parents. Que quiere decir, vivo con mis padres, con mis padres. Entonces, la pregunta querrá decir, ¿con quién vives? Who do you live with? Entonces, la pregunta who hace referencia a las personas. Who. Vamos con la siguiente. Y esta es más fácil porque ustedes están más familiarizados. Miren, dice, how are you feeling today? How are you feeling today? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver la respuesta. I'm feeling happy. Dice, me siento feliz. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo? ¿Cómo te estás sintiendo hoy feliz? Veamos otro ejemplo. How do you practice your English? Vamos a ver la respuesta y a contestar, ¿qué quiere decir esta pregunta? I watch videos in YouTube. How do you practice your English? ¿Cómo practicas tu inglés? La palabra how quiere decir, cómo. Ahora, para reforzar un poquito más, ¿qué les parece si vemos algunos ejercicios? Ok. Si la respuesta dice, I eat lunch in a restaurant, I eat lunch in a restaurant, ¿cómo quedaría la pregunta? What do you eat lunch? How do you eat lunch? O where do you eat lunch? Veamos la respuesta. Where, no es cierto que dice, ¿dónde almuerzas? Almuerzo en un restaurante. Qué facilito. Where hace referencia a lugares. Veamos otro ejemplo. Dice, with my girlfriend. La respuesta dice, con mi novia. Entonces, ¿cómo quedará la pregunta? When do you go out with? Who do you go out with? O, how do you go out with? Veamos la respuesta. Y tenemos ahí la palabra WH, who, que quiere decir, ¿quién? Who do you go out with? ¿Con quién sales? Con mi novia. Dice, with my girlfriend. Very good. Veamos dos ejemplos más. Ok. Dice, I have a magazine. Dice, tengo una revista. I have a magazine. La pregunta, ¿qué dirá? What do you have in your backpack? Where do you have in your backpack? O when do you have in your backpack? Recuerden, ¿cuál de estas tres palabras hace referencia a las cosas? A las cosas. Veamos la respuesta. Es, what? What do you have in your backpack? ¿Qué tienes en la mochila? Tengo una revista. Miren, what? ¿Qué tienes en la mochila? Very good. Y para concluir, vamos a ver el último ejercicio. Ok. Dice, how do we have the exam? What do we have the exam? O when do we have the exam? Si la respuesta dice tomorrow, que quiere decir mañana, ¿con cuál de esas yo diría cuándo tenemos el examen? Con how, con what o con when. ¿Qué les parece? Veamos. La respuesta es when, que quiere decir cuándo. When do we have the exam? ¿Cuándo tenemos el examen? Tomorrow, mañana. Ok. Very good. Y la clase ha estado súper interesante. El tiempo se nos ha agotado, lamentablemente. Esperamos que la hayan pasado súper bien. No se olviden que la próxima semana estaremos revisando un poquito más sobre los comparativos. Vamos a ver en detalle cuándo utilizo el more y cuándo utilizo la terminación er. Así que estén muy pendientes para la próxima lección. Espero que les haya gustado. No se olviden que estamos en Facebook y en YouTube. También para que nos puedan revisar ahí, ustedes puedan ver todos los programas que estamos en Facebook y en YouTube, como TalkUTV en Facebook y UTV en línea. Así que es información muy importante si quieren revisar nuevamente las clases. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Bye bye, have a great afternoon, and I will see you next class. Bye. Bye.